Me llaman por mi nombre Y no importa cuándo y dónde Siempre que me reconocen Porque saben que respeto Es lo que deben de tener Si ya saben mi apodo Y ese agente de confianza Cuando es tema del negocio Si se dirigen conmigo Quiero que se anden al cien Porque soy respetuoso Heredado de mi padre Y es un orgullo tan grande El hablar de tantas cosas Que me recuerden a él Todo lo que yo he sido Siempre estaré agradecido Aunque ya no esté conmigo Y su imagen en mi mente Nunca me la quitaré Con un vaso de whisky Me da igual una cuartito Terminando mis labores Mi escuadra 45 Es la que me ha de cuidar Porque voy a enfiestarme Que ya me conoce Ya saben que lo poquito Que tengo Andando en el cotorreón Voy a partirle en su madre La vida me ha enseñado Cuentas las he coronado Y a veces he batallado Con los que no dan la cara Cuando no salen las cuentas Y son los que me buscan Vienen a ofrecerme tratos Y de la confianza abusan Porque saben que en mi casa Las puertas están abiertas Allá por Villa Juárez Es donde están los pilares La sangre de los Hernández Al frente de mi familia Por ellos todo lo he dado Aunque ha habido tropiezos Es de hombre reconocerlo Tomé al toro por los cuernos Y las malas amistades Nada más las hice a un lado Me voy y ya me despido Se los digo a mis amigos Hablando en el buen sentido Que lo que tendrán conmigo Será una gran amistad Estaré con los güeros Porque el trabajo es primero Ahí nos miraremos luego Paseando por mis terrenos Pa' ponernos a tomar Ay, ¿qué dueño, viejo?